Ya estamos de vuelta y vamos a conocer qué ocurre en las noticias de la provincia. Carlos, los bloqueos continuaban en la ruta hacia el sur, pero ya tenemos novedades al respecto de este tema con nuestros corresponsales. Gracias, William. Empezamos con estas noticias, ya que desde ayer veníamos informando sobre los problemas que estaban ocasionando estos bloqueos allá en la costa sur. Empezamos inmediatamente y es que luego de más de 30 horas de bloqueos en Cuyotenango, Xochitlpeque, finalmente el paso en el kilómetro 168 fue liberado por la fuerza de la Policía Nacional Civil. En un lugar, vecinos de las comunidades cercanas solicitaban la reparación de sus carreteras. La acción policíaca para desalojar a los manifestantes inició a esto de las 12.15 minutos para dejar libre el paso. La policía utilizó gas lacrimógeno contra las 400 personas aproximadamente que permanecían en el lugar desde ayer. Varias personas resultaron intoxicadas y un menor de edad fue trasladado al Hospital Nacional de Mazatenango por la intoxicación que sufrió. Los vehículos empezaron a circular lentamente, sin embargo, un grupo de manifestantes aún continúa en el lugar intentando bloquear nuevamente el paso. Recordemos, la razón de la protesta fue por la falta de mantenimiento y el mal estado de las carreteras en Cuyotenango, San Andrés, Vía Seca y otros tramos cercanos de Xochitlpeques y Retauleu. Y siempre en el tema enlazamos con nuestro corresponsal Jorge Tizol, quien se encuentra en el Zarco Retauleu, en donde también desde ayer permanecía bloqueado este tramo carretero. Adelante, Jorge, te escuchamos cómo está la situación en este lugar a esta hora. Escuchamos, Jorge, cómo está la situación en este momento allá en el Zarco Retauleu. Creo que perdimos la comunicación con nuestro corresponsal Jorge Tizol. Vamos a estar pendientes, vamos a intentar nuevamente enlazarnos con él, ya que tenemos información de que el bloqueo todavía continúa en el lugar. Mientras tanto, vamos a otras noticias y es que la Policía Nacional Civil analiza la instalación de cámaras de vigilancia para las elecciones en San José, Catempa, Jutiapa. Los últimos procesos electorales han sido violentos, por lo que buscan implementar este y otros planes de seguridad. La Policía Nacional Civil monitorea los centros de votación en el departamento de Jutiapa, en el municipio de San José, Catempa, contarán con al menos 60 cámaras para controlar a los votantes. Implementado por la municipalidad lo que son las cámaras y pues esto es algo que nos viene a ayudar muchísimo en cuanto a seguridad. Nosotros como policía vamos a poner la seguridad en todos los lugares que sea necesario, principalmente en estos lugares. Esperamos en Dios que todas estas actividades se desarrollen con toda la normalidad del caso, sin novedad de trascendencia. Las fuerzas de seguridad tratan de contrarrestar los hechos negativos, tomando en cuenta que en el municipio de Agua Blanca han ocurrido incidentes en las últimas horas. Estamos en coordinación y en reunión con personal de la Policía Nacional Civil, los altos mandos del departamento, en donde ya iniciamos el plan de prevención para el día de las elecciones, tomando en cuenta que nuestro municipio ha tenido ciertos antecedentes, ahí sí que hay distorsión electoral y ahora pues queremos prevenir eso para que los problemas no se nos vuelvan a dar y que la gente con total tranquilidad emita su voto el día de las elecciones en las zonas, ¿verdad? Enlazamos nuevamente con nuestro corresponsal Jorge Tizol, ya que nos comentan de que ha sido desalojado el paso en el zarco retableo. Así que te escuchamos, Jorge, ¿cómo sucedió esto? Si fue pacífico o fue por la fuerza de parte de la Policía Nacional Civil. Buenas tardes, buenas tardes a los amigos televidentes de Noticiano Guatevisión. La información que tenemos es que hace aproximadamente tres minutos acaban de quitar las barricadas, piedras y llantas que se encontraban en el kilómetro 179 de la ruta al suroccidente del país, específicamente en jurisdicción del zarco en Santa Cruz, Muloa, Retableo. Ellos bien recordamos desde el día de ayer a las cinco de la mañana bloquearon el lugar para exigir la reparación de más de 60 kilómetros del camino que se encuentra en mal estado. Está en la ruta que comunica de Cuyotenango, Xuchitepec, que es Asia, las playas de Tulate, San Andrés, Vía Seca. Según se informó, llegaron a una mesa de diálogo juntamente con autoridades del Ministerio de Comunicaciones y quedó un plazo de 26 días o un mes aproximadamente para que los trabajos inicien en ese lugar, según se informó. El desalojo fue pacíficamente después del diálogo, pues los campesinos decidieron retirarse indicando que le darán ese tiempo a las autoridades y si no inician los trabajos, volverán a las carreteras de nuevo para bloquearlas, según se informaron. Repito, esto fue pacíficamente. En este momento solo está agente de la Policía Nacional Civil ya para poder monitorear el tráfico en el lugar, debido a que se formaron grandes colas, ya que más de 32 horas de bloqueo en ese lugar. Carlos, no sé si tenga alguna otra pregunta. Gracias. Jorge, yo creo que está completo el informe, entonces ya lo sabe. Desalojados los dos puntos de protestas allá en carretera del Pacífico, kilómetro 168 y el sarco retableó. Así que empezaron a circular los vehículos, especialmente los de transporte pesado, que viajaban hacia México. Nosotros vamos a más noticias y es que la Policía Municipal de Tránsito de San Marcos inició operativos para advertir a los pilotos que aún no han pagado el impuesto de circulación de vehículos que lo hagan, porque a partir de la próxima semana serán multados quienes aún no tengan la calcomanía. Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito trabajarán durante esta semana previniendo a los automovilistas particulares y del servicio público que aún no han pagado el impuesto de circulación de vehículos para que lo realicen. Estamos tratando la manera de guardar, seguir guardando la tolerancia para verificar que de una u otra forma los conductores no se han afectado con una multa de tránsito. De lo contrario, la próxima semana la Policía Municipal de Tránsito de San Marcos impondrá una remisión de 500 quetzales. Tercero operativo que ya instalemos, entonces sí vamos a darle cumplimiento claro, como lo indica la ley sobre el aumento de tránsito, en multar a los productores que así no quieran someterse al llamado que se les está haciendo. Además está socializando la importancia de llevar casco protector para los que se conducen con motocicleta y para que porten la tarjeta de circulación y la licencia. En otros temas, un grupo de pobladores del municipio de Santa Lucía, Teotatlán, Zorolá, pide auditoría a la comuna local. Los líderes comunitarios acompañados por la población en general realizaron una manifestación pacífica y es segunda vez que lo realizan ya que consideran que existen obras fantasmas. Por lo tanto solicitamos la intervención, el apoyo de las autoridades del Ministerio Público, específicamente a la Fiscal General del Ministerio Público, la licenciada Telma Aldana, para que nos apoye en estas investigaciones. Creemos que tenemos derechos de ser informados. Los pobladores consideran que existe corrupción en la ejecución de fondos municipales, ya que durante el periodo de gobierno municipal no ha presentado ningún informe. Solicitamos un informe al alcalde municipal, en donde el 2 de julio le dirigimos esta solicitud, sin embargo en respuesta nos dice que nuestro documento no llena los requisitos, por lo tanto no puede darnos ese informe y creemos que todos como pueblo necesitamos o tenemos el derecho de obtener esa información. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las 6 de la tarde estaremos informando de estas y otras noticias. Gracias Carlos. A través de nuestras redes sociales también estaremos informando de cómo poco a poco se normaliza el tránsito a través de la ruta de la Costa Sur, luego de estos bloqueos que duraron más de 30 horas. Por ahora vamos a ir con nuestra compañera Marisol Padilla, ya que esta mañana en diferentes regiones de la capital se registraron lluvias, pero cómo estará la situación del clima para la capital y para todo el país. Marisol Padilla con el informe. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes en este día martes a través de Noticiero Guatevisión e informarle que hoy tendremos condiciones bastante cálidas en todo el territorio nacional. Hasta el final de la tarde o comienzo de la noche podríamos tener cielos bastante nubosos sobre la Costa Sur y esto según informes del INCIBUME podría desatar lluvia con tormenta eléctrica, especialmente sobre los sectores de Retaluleo, Xuchitepeque y Escuintla. En Ciudad de Guatemala predominan los cielos especialmente nublados, al igual que en Quiché, Ata y Baja Verapaz y el departamento de Petén. Podemos tener lluvia en Izabal, los departamentos situados en el occidente. Las temperaturas máximas y mínimas, cálido este mediodía con 27 grados centígrados estimados en Ciudad de Guatemala, al igual que en Huehuetenango y en San Marcos. Durante la noche una temperatura bastante fresca en Quetzaltenango y en Tótonicapán con una mínima de 9 grados y de 11 grados en Huehuetenango. Vamos a conocer ahora las temperaturas de toda la Costa Sur, 34 grados podría marcar este mediodía el termómetro, 36 grados en departamentos como Chiquimula y Zacapa ubicados al viente de Guatemala, 33 en El Progreso y 32 en Jalapa. La costa de Jutiapa, al igual que el departamento de Petén, con 35 grados centígrados como máxima, 26 grados en Las Verapaces, 32 grados en el departamento de Izabal. Y Quiché podría mantener entre los 9 y los 24 grados centígrados. Mañana tenemos los primeros rayos de sol desde las 5 horas con 47 minutos y esta tarde tenemos luz solar hasta las 18 horas con 28. Esa es toda la información.